Hola, voy a preparar una ensalada de pasta que normalmente comimos durante una papacoa. Hola, tengo churizo, es chupita para mi huevo. ¿Alemania? ¿Falta alguien de Alemania? ¿Quién falta aquí por presentar su plato en la mesa de Alemania? ¿Austria? ¿Nos vamos con Austria? Hola, soy Viola y yo trae una ensalada de papas. ¿Quieres píxelos? Hola, soy Katy. Traje una ensalada mixta con aceite de calabaza de mi provincia, que es algo muy típico. Bueno, ahora vamos a viajar ya no solo fuera. Estamos viajando por Europa. Hemos estado ya en América del Sur, en México. Ahora vamos a viajar a Corea del Sur. ¡Gracias! 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 Vamos a viajar a Corea del Sur. ¡Gracias! 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 Ahora, aquí tenemos, creo que no necesita presentación, pizza. Creo que todo el mundo la conoce. Hay varios tipos y que aprovechan para probar todo. Y aquí tengo un postre que es típico de mi región, que es el Véneto. No sé si la conocen, en el norte-este de Italia, que es ciudades como Venecia, la capital, Verona, así. Es un postre que está hecho con la harina de mío, que se hace en la polenta, que es súper típico de mi región. En un tiempo, la población pobre solo comía polenta. Así que, este es un postre, son galletas, que se llaman salete, que en el idioma de mi región significa amarillo pequeño, amarillo, como. Y aquí dejé una hoja con un poquito de historia, si quieren. Y tenemos... ¿Has dicho? Y bueno, lasañas, que son otra comida muy, muy típica y súper rica. Súper rica, súper rica con pasta y carne y bichamel, que están súper ricas, que a todo el cerebro. Vale, le gustan. Terminando. Terminando. Bueno, ya han presentado todo. ¿Quién queda? Una mesa. Una mesa, bueno. Bueno, vamos a... Bueno, vamos a hacer... ¿Puedo ir a mi? Y a mi. y huevo, y es lo que se come normalmente acompañado de un chupito de vodka, algo así, pero también con cerveza también. Hola, somos de la República Checa y primera comida es dulce, con manzanas y frutos secos, y la segunda comida es papas fritas con ajo y con oregano. Hola, esa es mi comida nacional de Eslovaquia. Se hace como las pequeñas partes de masa, es hervido, después se mezcla con el queso, que es muy típico, es de leche de ovejas, y después es bacon, harina, y sí, voy a intentar. Aplausos Aplausos Aplausos